Mira, arco lúrnico, tenemos 6, vamos a usar uno Si, ruedas muy lento, muy muy lento Se nota una exageración ¿Cómo me das ahí, cabrón? Eh, tío, en serio, dale, por favor Deja de trolearme y dale al bicho, por favor Atácale al bicho, dale La puse yo, Draven La puse yo en mi OBS Para que la gente que está viéndome desde YouTube y TikTok Vea guay el stream ¿Acaba de caerse? Vaya tortas, amigo Sí, exacto, exacto Corta muchísimo el rollo, sí Fue una ataque de mierda, la verdad Niño, para Para ¿Cagada? Cagada mía, gordísimo Vale ¿Acaba de caerse? No me canto Vale ¿Oba? ¿Oba? ¿Me pilló? Me pilló Hijo de puta Felipe, gracias por el follow Niño, la pata, ¿dónde estás? ¿La pata? ¿La pata? La pata La pata ¿Va? Repeteremos ¿Va? ¿Vivi? ¡A pura piña! ¡Sí, señor! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole!